Tiene muchas cosas de dónde sacar, la verdad tiene muchísimas cosas de dónde sacar, pero siento que está como del lado equivocado, siento que deberíamos de enfocarnos menos en los chismes, en todas las parándolas y todo ese tipo de cosas, los escándalos de los artistas, y enfocarnos más bien en su trabajo, ¿no? ¿Crees que hemos perdido terreno, ahora sí que la joya de la corona para la televisión mexicana era la telenovela mexicana, ¿crees que hemos perdido terreno con telenovelas como las brasileñas, como las colombianas? Pues no, porque al fin y al cabo siguen siendo exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que ahorita también, por ejemplo, me gusta muchísimo el trabajo que ha hecho Argos, con todas las series que ha hecho, porque la verdad ha hecho muy buenas series, y yo creo que también por ahí podríamos pegarle un poco a las series, porque ahorita como que está más de moda, ¿no? También igual por el tipo de juventud, por el tipo de audiencia que hay alrededor, y el tipo de personas que ven la televisión, yo creo que también deberíamos enfocarnos un poquito más en las series, y ese tipo de cosas, digo, igual y también hay público para todo, ¿no? Y las telenovelas han sido un medio de comunicación y de llegar al público muy bueno y muy satisfactorio, pero yo creo que deberíamos de probar por varias ramas.